¿Ya? Hola niños y niñas, familias, hoy vamos a repasar el tema 7 de LEMBA. Para no perder mucho tiempo, ya os he hecho aquí un croquis con todos los puntos fundamentales del tema 7, que serían principales prefijos para la F1H, las personas personales, el análisis morfológico, el análisis publicitario o música en este caso, en una escuela de música, y las medidas o la métrica y las finales. ¿Está bien? Como sabéis, los prefijos, ¿qué son los prefijos? Algo rápido. Prefijo. La palabra prefijo tiene prefijo. ¿Por qué la palabra prefijo tiene prefijo? Porque el prefijo es una palabra que va antes de una palabra. Más que una palabra es como una parte, es como un cacho de palabras, ¿no? No tiene significado. Pre-i. Una sílaba. Una sílaba podemos llamarle, o dos sílabas, incluso, anti tiene dos sílabas. Que se pone en una palabra para formar el contrario. ¿Y dónde se pone antes o después? Antes. Claro, prefijo se pone antes de los fijos, ¿entendéis? Por lo tanto, aquí vamos a poner de la palabra. Alaca, 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 alaca. Bien, estoy rota, no pasa nada. Voy a apuntar el sáñico. ¡Wiu, wiu! ¡Wiu! 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 Ya, te he mostrado rápido. Bien, sabéis lo que ha pasado, ¿no? Que hay confundido el permanente con el... ¡Ah, él no me da cuenta, profe! Ya, yo tampoco. Bien. Si tenemos la palabra prefijo, podéis escribirla. La palabra prefijo tiene un prefijo que sería pre. ¿Y pre qué significa? Es una partícula que significa antes. Antes del fijo. ¿Bien? Bueno, pues, según la página 17 tenemos delegación, oposición, situación e intensidad. Ahora, ¿queréis inventar un truco? Pues el no-si, por ejemplo, ¿no? Da igual, el no-si o... Venga, vamos a poner el no-si mismo. Truco del no-si. Estos son los tipos de prefijo... Ah, el no-si no, no-si. O también puede ser el sino, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser sino también? Yo puse el no-si ya. Va a ser no-si, sino, is, no... No sé lo que sea. O no-is, lo que sea. No sé lo que sea. Bien. Si no ponemos los trucos, ¿sí? Vale. Lo de los trucos, os cuento. Los trucos nunca son obligatorios que los aprendáis. Los trucos es una ayuda. ¿Qué te sirve? Bien, ¿qué te sirve? Pues no pasa nada. Porque podemos poner las palabras completas, ¿no? Vale, pues, poner las palabras completas, claro, porque cada uno aprende de una manera. Le parece perfecto. Vale. Vale, yo no me voy a tomar mal. Nada, yo simplemente os doy trucos, pues, para que se os quede. Por ejemplo, esto de prefijo llamo, truco. ¿Entendéis? Y digo la palabra prefijo, tiene prefijo, que os estoy diciendo un truco, ¿no? Sí. Te tenéis que acordar de la palabra prefijo para saber lo que es un prefijo. ¿Por qué? Porque prefijo tiene prefijo. ¿Habéis entendido eso o no? Eso también es un truco, ¿vale? Bien, pues tenemos denegación. Y, y, y. Muy bien, batería. Vamos a poner ejemplos de negación. Ponemos aquí negación. Ah, de eso. Y ponemos ejemplos. Inadecuado. Por ejemplo. ¿Y qué? Inadecuado. Inadecuado, vale. Inadecuado. I legal. ¿Lo veis o no? ¿Qué más? Eh, descontento. Des. Contento. ¿Qué más? Otra partícula que tenemos por ahí. Imposible. Imposible. Pues ahí tenemos las partículas de negación. Vale. ¿Habéis entendido que sería? La in, i, des, e in. La in es lo mismo que la i o la in. Pero ¿qué diferencia hay? Que antes de te in. Le. Va. Una. En. ¿Dudas? Luego tenemos el contra y el anti. Esta sería de oposición. Tenemos los contras y los anti. Si yo te digo, me encuentro las luces anti niebla. Porque no tiene niebla. No, no es que no tenga niebla las luces. No van a tener las luces niebla. Porque no se va la niebla. Claro. Va en contra de las luces que van en contra de la niebla. Para contrarrestar el efecto de la niebla cuando conduce. ¿Lo habéis entendido eso de la anti niebla? Vale. Seguramente lo entenderéis mejor con el anti mosquitos. ¿No? Pues poner anti mosquitos. Yo voy a poner. Podés poner lo que tú quieras. Anti. Oye. ¿Y anticipar tendría anticipar? Sí. No. ¿No te participas? No, porque si quitas el anti te queda cipar. ¿Y cipar es algo? No. Por lo tanto no tenemos que confundir lo que es prefijo con lo que no lo es. Hay palabras que aparentemente... Ah, sí, eso es un prefijo. Es cierto. El primero desnudamos la palabra. ¿Cómo? Y si se te queda una palabra en condiciones después de quitarle el prefijo, una palabra que tenga sentido, entonces sí era un prefijo. ¿Entendéis? ¿Más o menos? Sí. Por ejemplo, contrato no... Claro, contrato, efectivamente, contra, le quitas contra, tú tienes contrato, ¿no? La palabra contrato. Me encanta que participes de esta manera. Y tú dices, contra es un prefijo de oposición, ¿no? Pero si yo le desnudo y pongo contra, me queda todo y todo es algo. No. Pero si yo en contraposición, por ejemplo, quito el contra, si me queda, ¿qué me queda? Una posición. Contraposición. Contra ataque. Contraposición. Contraposición. Claro, porque te queda la palabra bando. Vale, entonces sería contra y el anti. ¿Dudad? No. Luego tenemos la S. Situación, sub, ante y sobre. Situación. Subterráneo, ¿no? Sub, sí, sí, sí. Ah, vale. Ante, ¿y cuál era el otro? Esperaterráneo. Ante. Ante no. ¿Tierráneo es una palabra? Claro, de tierra viene de tierra, subterráneo, ¿vale? Submarino, por ejemplo, ¿no? Anteponer, ¿no? ¿Qué va? O anteojo, o anteayer, o antepasado, ¿no? Vamos a poner antepasado. Antepasado, sobrellevar, sobreborrar, sobrehumano, maravilloso, cuantos tenemos aquí, al sub, al ante, y al sobre. ¿Dudad? ¿Va a moviéndonos? Y luego tenemos ya los que son de intensidad, claro, cuando hay intensidad, pues indica, o me indica su palabra, algo que es intenso, algo que va por encima de lo normal, que sería súper, ¿no? Ultra, super, ultra... Superguay, ¿sí? No, superguay no existe. Archi... No, chachi no. Archi. Por ejemplo, archiconocido, ¿qué es? Que es muy... Conocido. Conocido. Archi arenivo. Oye, ¿y súper lativos tendrías? No. Sí, lativo, lativo. Lativo. No, 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 no. No, lativo, una palabra. Ahí lo dejo. No, no. Súper fino, súper agudo, ¿vale? Súper... ¿Y superar? No. 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 ¿Y superación? Tampoco, ¿no? Ultrasensible. ¿Súper culto? Sería un poco raro, ¿no? Ultrasensible. Súper fino. Ultramarino, ultrasensible, ultra... ¿Vale? Ultrasensible. Era submarino. ¿Y ultrajar? ¿Sería ultrajar? No. ¿Es un verbo? Sí. ¿Muy feo? ¿No? Vale. Entonces, ultra sensible porque me queda sensible. ¿Y súper bien? ¿Fina? ¿Súper bien? Suena como... Ay, ha quedado súper bien, ¿sabes? No. No, no existe. Son cosas de verga actuales que utilizan los jóvenes hoy en día, pero no existe. ¿Y súper mal? Súper bien, súper mal. Uy, eso está súper mal. No, es muy mal. O malísima, es mal. Muy mal. ¿Súper mal? No, súper bien. ¿Súper mal? Raro. ¿Súper raro? Súper mal. No, es muy raro, muy raro. Súper mal. Esa es la manera. Pues, por ejemplo, con dibujo. Un dibujo que más fue el de haber. Haber. Ojo. Haber es. Haber es. Haber. No, un ave. No, el verbo haber. Por ejemplo, por ejemplo, y pongo la bandeja y pongo haber, un huevo, otro huevo, hay dos huevos. Eso sería el verbo haber, ¿vale? Haber y qué. Hacer la cama. Hacer la cama. Está hecho un día. ¿Cómo que hago el guante? ¿Sabe? Y tienes que hacer la cama. Tienes que hacer la cama. Hacer la cama. Hablar. Hablar. Cuando pongo. Hablar con el guante. Bla, bla. Hablar. Eso sería hablar. Luego. Hallar. Pues, hallar. Un hueso. Con un esqueleto. ¿No? Fósiles. Hallar fósiles. Hallar minerales. Hallar un jarro, una vacila. Hallar. Eso sería hallar. Luego tenemos el ar. ¿El ar qué puedo poner? Pues, un termómetro muy, 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 muy bajo. ¿Qué es hallar? ¿Qué es eso? El ar. Ah, hallar. Un copo de nieve. Y tiene frío. Un copo de nieve también. Luego, herir. Pues, herir, ¿qué te digo yo? Un cuchillo o lo que sea, ¿no? Con un cuchillo. Con un dedo, pues, te lleves. Con un cuchillo. A un poco feo, a un poco, pero a lo que sea. ¿Cómo, a hallar? ¡Hinchar! ¿Cuálquiera me puede acordar de hinchar? Pues, una pelota. Un globo, ¿no? Un globo. ¡Hinchar! ¡Hinchar! ¡Hinchar el globo! Bueno, hundir. ¿Qué puedo poner en hundir? Un barco. Un barco. Un submarino. ¿Cómo era el cuchillo ese? ¿El verbo? Eh, el y, el y. Ah, el, bueno, no tiene sentido. Sí, te traeré. Ya me está hiriendo, pero con el cuchillo, ¿cómo la va? Vale. Entendí. Ah, sí, te vas a ver. ¿Vale? Luego tenemos... Eh, palabras que entiendan por... El, i, or, os. Os. Por un hospital. En. Una hemorragia. ¿Saluda una hemorragia? Sí. ¿Cuándo te sale? Mucha sangre. Sangre, pues. Ahí tenéis dos. Una que sería... Ay, qué gracia. ¿Qué era eso? El i. Y otra que sería hemorragia. ¿Vale? Horror. Pues, yo qué sé, un fantasma o algo. Horror. ¿Qué es ese globo? ¿Qué es ese globo? Lo que lo de globo hay. ¿Qué es eso? Ah. Horror. ¿Qué es nada? Ah, luego tenemos el hueso. 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 Aunque ya lo habían puesto aquí, pero bueno. Hueso. Y es, pues, hielo. Cuando dibujamos un cubito de hielo. Plim, 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 plim. Hielo. ¿No te has puesto lo de la hemorragia? Esta es la hemorragia. Ajá. Los del humo están todos y se caen. Y ya está. El humo ya tenemos hambre, hambriesta. Eh, historia. Historia, pues, yo qué sé, pues, puedo poner un escudo o algo. Vale, yo estoy enseñando trucos, sin más. Yo voy a poner un escudo. Un escudo. Entonces, gracias a estos trucos, me puedo acordar de algunas. ¿Os acordáis con menos de todas o no? Sí. ¿Qué es la vista? Hospital. Hospital. Hospital, ¿y esto? A ver. ¿Y esto? Hacer. La cama, hacer. ¿Y esto? Hinchar. Hinchar. ¿Y esto? Hablar. Hablar. ¿Y esto? Horror. Horror. ¿Y esto? Escudo. Historia. ¿Y esto? Frío. Frío. No, hablar. ¿Y esto? Hemorragio. Sí. Hemorragio. Hemorragio. Muy bien. ¿Y esto? Fondo. Allá. Allá. ¿Y esto? Hielo. Hielo. Hueso. Hueso. ¿Y esto? Hundir. Hundir. Entonces, son trucos que pueden conseguir a la hora de estudiar. ¿Lo da? No. Y ahora diréis, profe, yo es que prefiero estudiarlo de memoria. Estudiar, estudiar de memoria. No pasa nada. Es que yo prefiero cantarlo. Canta. Es que yo prefiero grabarme y que me lo digas muchas veces. Grábate. Haz lo que quieras, pero estudia. ¿Vale? ¿Lo has hecho ya, José Antonio? Quiero ver todo lo que has hecho. Has hecho un montón, ¿verdad? No. Esa. ¿Vale? Que ni ha empezado todavía. Parabiosos. Muy bien. ¿Lo da más bien, no? Sí. Perfecto. Venga. Los problemas personales. Ya sabéis que nosotros tenemos el truco de yo, tú, él. Yo, tú, él. Todo fuerte. Yo, tú, él. Nosotros, nosotros, ellos. Yo, tú, él. Nosotros, nosotros, ellos. Y ahora lo vamos a hacer con los deditos. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. Bueno, por eso se llaman tónicos. El truco del yo, tú, él. Veo. Nosotros, nosotros, ellos. Se llaman tónicos. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros. Ellos. ¿Vale? Y dentro de los tónicos tenemos el mi, 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 ti, si, contigo, consigo. No. Me, ti, si. No. Calla. Me, ti, si. Cuidado. Mi, ti, si. No, échalo a nadie. Mi, ti, si. Contigo, contigo, conmigo, conmigo, consigo, contigo, ¿no? Es que todos los higos, higos, higos son tónicos, ¿vale? No, el métetele, conmigo, una otra cosa. Luego ya lo haré. Bien. Y luego ya tendríamos los átonos. Efectivamente, habría aprendido ese truquillo. El métese lo vea. Que es un poco feo, pero bueno, no hay que ser tan mal pensado. Que sería. ¿Qué? Me, te. Me, te, se, lo, le, la. Yo diría, ay, 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 no. Es que lo pone aquí. Es que lo pone, no, ¿vale? Me, te, se, lo, la, le. O en vez de la, le, ponle, la, ya está. ¿Cómo sonar? Bien. Y luego hay otro que sería. Nos, se, los, las, les. Aquí sería. Nos, les, se, le, la, no. ¿Cómo es la lola? ¿Cómo era esto? Le, la, lola. Nos, se, la, lola. Eso. Sería nos. Os, sus. Se, le, la, lola. Nos, se, le, la, lola. Nos, se, le, la, lola. Nos, ah. Nos, se, le, la, lola. Nos, se, le, la, lola, claro. Nos, se, le, la, lola. Bueno, bueno. Nos, nos. Esto que implica que cuando yo, por ejemplo, tengo una oración, pues, tengo que saber si es tónica y adona. También tengo que saber, según suposición, si funciona como... Nao. Mmm. Núcleo. Núcleo. ¿No? Determinante. ¿Cómo? Complemento. Complemento. ¿Cómo? Complemento. Determinante. Determinante. Eh, más que determinante, como... Pero una cosa. Determinante, efectivamente. No es, no es nos. Nos, ¿no? Nao es nos. No, eso. Nos, nos, os. ¿Qué ha pasado? Es nos. Ah, es nos. Tiene razón, es nos. Sí, nos. Gracias, Hugo. Muy bien, sí me gusta, estéis atentos. Vale. ¿Cuándo es determinante? Cuando está antes de... Nombre. Nombre. ¿Cuándo es complemento? Cuando va de... Después del núcleo. Bueno, y cuando es núcleo, cuando empieza al pri... Sí. Núcleo. Ya está. Fácil. Cuando va seguido de un verbo, normalmente, ¿qué suele ser un...? Núcleo. Núcleo. Por ejemplo, tú viniste a mi fiesta. Tú. Sería tónico. Yo. Tú. Segunda persona del... Singular. Singular. Singular tónico, como he dicho antes, y funcionaría como un... Núcleo. Núcleo. Por lo tanto, si tenemos un nombre, si está al principio es un determinante, si está al encuentro... No, pero aquí no podríamos hablar de determinantes, estamos hablando de lo contrario, son pronombres. Entonces, solamente nos vamos a centrar en complementos y en núcleos. Núcleos, cuando estás al pri... Sí. Principio va seguido de un... Verbo. Verbo. Y complementos cuando va después de un... Nombre. Más o menos. ¿Sí o no? Sí. Vale, perfecto. Cuando yo le digo a Susana, le encantan, ¿qué sería? Le encantan. Pues como va seguido de un verbo, sería... En complemento. Complemento, ¿no? Eso sería si fuera después. ¿Cómo que...? ¿Y lo de núcleo y complemento cuando se añadió? ¿Cómo que cuando se añadió? Añadió. Lo tiene aquí, en la página... Lo tiene en la página 120 y 121. Ah, y otra cosa que también es importante es lo de sustituir. Por ejemplo, yo vi un accidente de un camión el otro día, el año 22. No habla nada de núcleo. La sustitución sería yo... Vi. Lo vi. Lo vi. Entonces, todo eso del accidente, del año 22, lo que lo sustituya por... Lo vi. Lo vi. Yo lo vi. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Vamos bien? Sí. Vale, pues... Pero aquí no aparece nada en el complemento. ¿No? Nada. Bueno, entonces déjalo. Ah, verdad, porque eso es el análisis morfológico. Tiene razón. Pasamos al análisis morfológico. Estas cosas siempre le pasan a él. Venga, vamos a poner un ejemplo. Estas cosas siempre le pasan a él. Bien. ¿Qué me suena de pronombre aquí? Le. Le, muy bien. Y él. Y él. Ya tengo dos cositas. Le pasa. ¿Qué sería le pasan? El le. Vamos con el le. El le. ¿Dónde está el le? En átomo. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo veis aquí o no? Sí. Entonces ya sé que es un pronombre. Átomo. Lo mismo. Le. 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 ¿A qué hay diferencial le? A él. ¿Y él qué era? Yo. Tú. Tú. Él. Él. Es una persona. Es una persona. ¿De él? Singular. Pues ponemos tercera. Qué fácil. Persona del singular. ¿Lo estáis viendo que es fáciles? Sí. Por lo de la sinalefa. Bueno. No. La sinalefa es lo más fácil que hay. No te hago bien con eso. ¿Y el anuncio? ¿Por qué? ¿Lo habéis entendido? Pues eso es todo lo que tenéis que saber con respecto a la medicina morfológica. ¿Y él? ¿Qué sería él? Pues me voy. Yo. Tú. Él. Tónico. Pues ponemos aquí pronombre. Tónico. Y más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Pero tampoco. Tercera persona del singular. Y diréis, profe, ¿no no hay que hacer nada más? No. ¿Por qué? Porque solamente el análisis morfológico lo estamos enfocando a los pronósticos. Profe, algo está pasando con la cámara de la pantalla. Está siendo así. Sí. 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 A veces pasa eso cuando moveis o algo, ¿no? No. ¿No? Date, date. Tranquila. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ya está tranquilita un poquito, ¿no? Pero el análisis morfológico. Por cierto, en el análisis morfológico no ha pasado. No aparece ni el núcleo ni el cómic. Pues no te hago bien. Si no te lo pide, maravilloso. No pasa nada. No. De académico. Pasaríamos a un anuncio de academia de música. Bien. ¿Quién dijimos que tenía que tener todos los anuncios publicitarios? Un título. Vale, exactamente. Muy bien, José. Es decir, tener un título... También tiene que tener una... Sí. Una... Información. Un imagen, dibujo. Un imagen, un dibujo, ¿vale? Algo que me llame la atención y que me en... En... Enganche. Enganche, claro. Si no me engancha algo, lo veo y digo... Pero si lo veo, que tiene colores llamativos, que tiene algo que me llama la atención... Para, para. Digo visualmente. Y luego ya, una vez que te ha enganchado y que te ha dicho el anuncio... Ven, ven, y si voy, 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 y te queda... ¿Qué haces? Ya que te ha enganchado y que te ha llamado de primera la atención, ¿qué te da? Una... Información. Información. ¿Qué tipo de información puede ser? El teléfono. Pues, ¿qué es? El teléfono. La dirección. Puede venir también el precio. De ahí. Puede poner la edad. O lo que cuesta. Sí, ese es el precio. Lo que cuesta es el precio. O los días. Los días. El calendario. ¿Qué más? Correo. El correo electrónico, el e-mail. ¿Uno qué calendario? ¿Vale? No, no, también se puede poner el teléfono. No, no, también se puede poner el teléfono. Pero bueno, si te hace lo siento, pongo el teléfono. ¿Dudas? ¿Alguna duda con algo? No. No. Ah, bueno, y una cosa que es fundamental, que tiene que tener un es... Logan. Logan. ¿Y el eslogan qué es? Que es una palabra que viene en inglés. Logan. Logan. Pero en español es eslogan. Atreve. ¿Qué es un eslogan? Atrévete. Pero como que... O no dejes pasar esta oportunidad. Es como un toque de... Atención. ¿Atención a quién? A la persona que... A la persona que... A la posible cons... Subida. Subida a la persona que esté viendo en ese momento el anuncio. ¿Dudas? No. Venga, ya por último pasamos a las medidas que... El horario. El horario no sabe lo que es el horario. De lunes a viernes. ¿Cuándo es? Los días. ¿Qué está ahí? Ah, no hay. Ah, un horario. Te refieres a la hora, ¿no? De catorce. La día. La hora. El lugar lo he puesto, ¿no? Sí. Este sería el lugar. ¿Dudas? No. No, fantástico. Pasamos para el anuncio. Mira, qué música más guapa tenemos de fondo, ¿eh? Guau. Ahora nos toca. Bien, ahora pasaríamos a la medida de los versos. Por ejemplo... Os lo voy a explicar con una canción flamenca, por ejemplo, ¿no? Sería... Venga, a ver. Vamos a hacer un distadillo. Rápido, venga. Todo el mundo lo copia. Lo que yo cante. Venga. Dice... El cariño de una madre. Sí. ¿Qué he dicho? El cariño de una madre. Venga, pues ponemos. El cariño de una madre. ¿En el 6? Sí. El cariño de una madre. Mare porque los flamencos y los gitanos dicen mare en vez de madre. Pero es vuestro madre. Bueno, da igual. Mare, madre, da igual. Al final la métrica es la misma. ¿Qué es eso? No, solo eso. ¿Vale? Ahora dice... Yo no he visto un cariño igual. Yo no... He... Yo no... He visto... He visto... Cariño... Un... Cariño... Cariño... Igual. Y después contamos la sinaleza, ¿no? Sí. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Y ahora se repite. Que el cariño de una madre. ¿Cómo? O de una madre, me da igual. Y ahora repetimos. Que el cariño de una madre. Ahora. ¿Estamos? ¿Estamos? Cuando la hacemos llorar. ¿Qué he dicho? Cuando la hacemos llorar. Bien. Pues ponemos... Cuando... La... Hacemos... Llorar. Que más. A mí no me queda tan su espacio. Bueno. Pues esta madre. Eso. Ella no se lo cuenta a nadie. ¿Qué dice? Ella no se lo cuenta a nadie. Muy bien. Entonces. Ella no se lo cuenta a nadie. ¿Lo tenemos? Y el último dice... ¿Qué grande es su lealtad? ¿Qué grande es su lealtad? ¿Su delantal? No. ¿Su lealtad? Lealtad. Muy bien. ¿Qué grande es su lealtad? No. ¿Soltera no? ¿Qué grande es su lealtad? 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 ¿Es su lealtad? No. Solo esto. ¿Y ya está? Vale. Y ahora vamos a analizarnos. ¿Vale? Entonces. Decía el Carbonellillo que aún cantaba. Me gustó mucho. Siempre me gustó mucho. Murió con 31 años. Porque antiguamente no había cantado en medicina como hoy en día. Dice. El Carbonellillo la madre. Vamos a empezar a analizar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diremos. Nueve. ¡Shh! ¡Quieto! ¿Hay sinaleza? Sí. ¿Cuándo hay una sinaleza? Sí. ¿Cuándo? Termino la palabra en vocal. Y la siguiente pieza. Por vocal o por h. O por h. Ocho. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Madre o mare. ¿Qué sería llana o esdrújula? Llana. Digo, o aguda o esdrújula. Llana. Como es llana se queda ahí. Igual. Igual. Más llana como meseta. ¿Vale? Ahora. Yo no he visto un cariño igual. ¿Qué sería eso? Vamos a verlo. Yo no he visto a un cariño igual. ¿Hay sinaleza o no? Sí. ¿Dónde? No he visto un cariño igual. Y cariño y. Muy bien. Oh, fijado. Qué montón de sinaleza. Hugo, ya está entendiendo la sinaleza. ¿Sí? Espérate. Está bien. Seguida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seguida. Sí. Siete. Y ocho. A ver, yo la cuento. Es que la tengo. Vale. ¿Qué problema hay con este? Que es igual. ¿Qué sería igual? Aguda. Aguda. Como es aguda, ¿y qué suman de? Uno. Una. Pues, el carbonerillo en este caso no lo hizo bien en el sentido de que no tenía que haberle metido el yo. Más de diez o ocho. ¿Me entendéis o no? Ah, más de diez. Porque tiene que ser, la métrica flámica es de ocho normalmente. Entonces, el yo sobra. ¿Lo habéis entendido eso? Todavía salió ocho. Claro. Tendría que haber sido ocho. Quitándole el yo, sale ocho. Entonces, tenía que ser, el cariño la amaré. No he visto un cariño igual. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? Sí. Para cuadrar y que sea de ocho. ¿Vale? Y ya está, ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Ya va media hora. Sí, ya. Ya está bien con esto por hoy. ¿Vámonos? ¿Dudas de algo? Yo, pero si quieres lo quito porque lo he quitado y me han salido ocho igual. Me han salido ocho. ¿Ha salido ocho si le quitan yo? ¿Cómo pasa eso? ¿Van a ver hasta chau? Ah, bueno. No, pero si la que lo canta nos ponemos, ¿no? ¿Yo? Ah, pues ya son nueve. Ya son nueve, claro. Ocho, uno y nueve. Bueno, diez. ¿Vale? Y ahora. ¿Cuándo la hacemos llorar? ¿Cuándo la hacemos llorar? ¿Cuándo la...? ¿Cuándo la...? No, pues sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuándo la hacemos llorar? ¿Sería...? Aguda. Aguda, por lo tanto, se le suma uno, siete más uno, ocho. Pero hace que no veo. Da igual, siete más uno, ocho. ¿Qué? Ya, ya, ya. Vale, pues la clase ha terminado. ¿Contamos? Gracias.